¡Suscríbete al canal! Tengo que llevármelo porque esa niña está preciosa Yo nunca la había visto, sinceramente yo no es que andaba buscando este set ni nada por el estilo Más bien dio la casualidad que andaba en Walmart y lo vi y dije yo ¡Oh my gosh! ¡Esa es la horita de chiquita! Así era yo, morenita, de pelo negro, larguísimo, los ojos cafés enormes Y hágante cuenta yo cuando estaba pequeña Y luego vi su ropita y dije definitivamente me la llevo su ropita Se me figura así como de Rainbow Bright, su ropita Es como de arco iris así, entonces dije yo no tengo que tenerla Y por eso fue que compré este set, pero bueno vamos a abrirlo y vamos a verlo Este set viene esta Chelsea, vean, viene esta Chelsea con dos chonguitos, dos colitas de caballo Y viene con este, con esta pijama de cupcakes, de pastelitos Y viene con sus pantuflas de conejo, vean que bonitas Me encantan sus pantuflas, son de conejito y tienen la colita y así, están súper lindas Y bueno, sus ojos, pues es la Chelsea con sus ojos súper azules El maquillaje muy light Entonces trae un brazo recto y el otro le da así como doblado Y es, se le mueven sus piernitas y sus brazos hacia abajo y la cabeza Entonces tiene sus cinco puntos de articulación Y viene también con un perrito Pensé que era un oso, o será un oso, no, creo que Pensé que era un oso, pero no, creo que este es un, este, un perrito Porque vean, tiene los ojos como doblados, o será un conejo, no estoy segura Pero sí viene con un peluchito Viene con dos juguitos Viene con una pizza, para cuando hagan su pijamada pueden comer pizza Y viene ella, que es como les digo el motivo por el cual compré este set Que es esta niña morenita, tiene también su brazo uno doblado Tiene cinco puntos de articulación, igual que la Chelsea Y viene con este trajecito, con esta pijama, súper bonita Y vean, trae esas pantuflas iguales a las que trae Chelsea, pero en morado Está muy bonita Y vean, tiene su pelo largo Y lo tiene súper negro Y bueno, esta muñequita aquí en el canal le vamos a ponerla ahorita Porque como les digo, yo compré este set Porque ella me recuerda mucho cuando ya estaba pequeña Alguien me preguntó que si tenía fotos de cuando yo soy niña o cuando fui niña Y sí, sí tengo algunas fotos, a veces luego les muestre Pero si se quieren dar una idea de cómo me veía yo, hagan de cuenta esta niña Súper morenita con el pelo larguísimo Mis papás siempre me trajeron con el pelo largo De hecho mi papá nunca me dejó que me lo cortara Tenía el cabello así larguísimo, negro Entonces, pues sí, me gusta mucho Y bueno, vean, me encanta el detalle que trae este caballito O este unicornio Es un unicornio Pero me recuerda tanto al caballo de Rainbow Brite Entonces por eso es que estoy enamorada Porque es como un este Como yo en pequeña Con mi pijama de Rainbow Brite Entonces está como que perfecta esta muñeca Pero sí, vamos a estar haciendo una habitación a ella Y en otro video, si gusta, le podemos hacer una Chelsea Déjenme saber en los comentarios si quieren, si les gusta ya eso Pero sí, vamos a hacerle una habitación a ella Con temas así de arcoiris Y no sé, unicornios y muchas cosas mágicas Así que empecemos Y bueno, para hacer esto voy a ocupar una caja Como normalmente lo hago Voy a cortar este lado y este lado Para que me queden lo que son dos paredes y un piso Y bueno, en este caso es de 12x12x10,5 la caja que estoy utilizando Y voy a estar cubriendo con estos papeles Tengo este de colores Para un lado, este con arcoiris por el otro Y este lo voy a estar utilizando para el piso Así que, bueno, pues vamos a hacer eso Y eso simplemente lo voy a estar pegando con mi pegamento Si quieren ver esos pasos En la cajita de información voy a dejar un link a otro video Para que vean como lo hice Realmente es muy fácil Y lo he hecho muchísimas veces Así que si ya me sigues en mis videos Ya sabrás como lo hago Pero sí voy a omitir este paso Pero ahorita verán como queda ¡Vean que bonito! Me gustó como quedó Y bueno, para la cama de ella voy a ocupar Yo creo que de 6 pulgadas Para que tenga un poquito de espacio Entonces sí 6 pulgadas voy a estar cortando un pedazo De lo que viene siendo este cartón blanco O cualquier cartón en sí Pero sí por 4 pulgadas Y bueno, para el respaldo Voy a estar haciéndolo con tema de unicornio Voy a estar marcando aquí Lo que es al 4 Y ese va a ser el área en que voy a estar trabajando Y este papel es nada más para hacer lo que es la guía Porque ese ya después lo voy a trazar en el cartón Y ya de ahí voy a hacer lo que voy a ocupar Entonces bueno, para hacer Voy a hacer un unicornio Como les digo O la cabeza de un unicornio Entonces bueno, voy a estar Haciendo esto Así Y bueno, voy a doblar Aquí ya mi línea Para que me quede lo más derecha posible Ya me queda igual de los dos lados Y bueno, este va a ser lo que es el área del respaldo Y esto lo voy a estar trazando en un pedazo de cartón Y lo voy a cortar Listo Entonces bueno, como verán Ya tengo aquí lo que es esta parte Y bueno, como les dije Esto simplemente me guié con esto Y ya tengo lo que es la parte del respaldo Y ahora vamos a estar decorando esto Y bueno, ahora vamos a empezar a hacer lo que viene siendo las orejitas Y bueno, para las orejitas Simplemente agarré dos pedacitos de foamy Y nada más los corté en forma como de triangulito Y con la parte de abajo así como encurvada Y esto simplemente lo vamos a estar pegando Así Y bueno, estos son dos exactamente iguales Y voy a estar poniendo un poquito de rosa en esta parte Para que se vea como que es la parte de adentro de la oreja Y listo Así tenemos ya las dos orejitas Y simplemente las vamos a estar pegando Así Así va quedando Y ahora vamos a estar haciendo lo que es la parte del cuerno Para el cuerno lo voy a hacer en dorado Y simplemente voy a cortar lo que es una forma de esta manera Ok, y en la parte de atrás le voy a poner un cuadrito así Y nada más como soporte lo voy a estar pegando así Y ya lo pego así Y eso nada más para que le dé soporte Así Entonces ya lo tengo pegado de esta manera Y esto lo voy a estar doblando un poquito así Y nada más para que se vea No se vea plano Sino con un poquito de dimensión Y ahora sí Vamos a pegar esto así Y ya se ve más como un cuerno Y no tanto como un triángulo Y por la parte de arriba voy a poner unos Tengo de estos botones que son como en forma de flor Entonces voy a estar poniéndole algunos botones aquí Para que se vea con más color Y simplemente los voy a pegar con mi pegamento caliente Así Y ahora simplemente vamos a dibujar los ojitos Listo Súper bonito, me encanta Y bueno este lo voy a estar forrando Con esto de un solo lado Porque el otro lado es blanco Entonces bueno se lo voy a dejar así Pero si de un lado lo voy a estar forrando así Para que combine el respaldo con la parte de enfrente de la cama Listo Entonces bueno eso lo tenemos ya Y ahora lo que voy a estar haciendo Es que voy a forrar toda la orillita Con este listón De esta manera Y voy a hacer lo mismo con esta parte Todo alrededor Así Toda la orillita Y voy a hacer lo mismo con esta parte En los lados Así Y así tenemos ya lo que es la parte de enfrente La parte del respaldo Y bueno esto Ahora simplemente vamos a agarrar Un cartón Y se lo vamos a pegar Por la parte del medio Listo Y bueno así va a quedar la camita Y ahora simplemente Con lo que es fieltro Voy a estar haciendo Una Cobijita De la misma manera Que normalmente lo hago Que es fieltro Y con un pedacito de blanco Para que se vea Como que es la sabana La camita Y bueno Hice unas almohaditas Y es nada más Esponja Envuelta En fieltro O cubierta con fieltro Y bueno Eso ya nada más Los ponemos así Y tenemos Una camita Súper Súper bonita Vean eso Y bueno vean En un papel Hice lo que viene siendo La forma de un Caballo O bueno En este caso Un unicornio Y simplemente Marqué fuertemente En el papel Le agregué El cuerno Así como la cabeza De un caballo Y le agregué El cuerno Entonces bueno Ahora Esto lo voy a estar Pasando A un cartón De la misma manera Que hice La forma Esta Utilizando Guiándome con un papel Voy a estar Cortando Dos cartones Iguales Yo que tengo Esta forma Ahora voy a estar Trazándola A un cartón Y voy a cortar Dos iguales Así Bueno Ya tengo dos Y ahora Lo que voy a hacer Es que los voy a estar Pegando En papel De un lado Va a ser De este Y del otro Lado Lo voy a hacer Con Con Foamy Y van a ser De los lados Contrarios Porque quiero Que esto Los voy a poner Así Y quiero Que esto Blanco Quede para adentro Y por fuera Lo voy a poner De la misma manera Que hice esto Con Foamy Así Listo Y bueno Aquí tenemos Ya Nuestros dos Caballitos Y bueno Ahora lo que voy a estar Haciendo Es que Toda la orillita Le voy a estar Poniendo de esto Para cubrir Esa parte De la misma manera De la misma manera Que hicimos La orillita De la cama Simplemente un tubito Ahora a esta parte Le voy a estar Haciendo Un agujerito No muy grande Simplemente Algo Así Donde vaya a caber Esto Porque esto Se lo voy a pegar Así Y necesito Una parte Donde entre Así Y así va a quedar Y bueno Esto Lo vamos a estar Pegando De esta manera Y bueno Abarré Lo que vienen siendo Cuatro Pedazos de cartón De esta manera Y bueno Van a ser Tres iguales Y uno Un poquito Más largo Que vienen siendo Estos De Cinco pulgadas Y media Y este Va a ser De seis Y de largo Todos son iguales Que son de dos pulgadas Así que sí Ocupamos Cuatro Y los vamos a forrar En foamy En este caso Yo voy a estar Utilizando foamy Morado Pero pues en realidad Puede ser El color que sea Aquí los tengo ya Y bueno Ahora simplemente Voy a estarlos pegando Y bueno Estos van a ser Dos a los lados Uno arriba Y uno en medio Para hacer una repisita Así Y bueno Ya tenemos una repisita Y ahora Voy a estar poniendo De este mismo listón En esta parte Y en esta parte Y eso nada más Como decoración Para que combine Con la cama Ya que lo hice De diferentes colores Listo Y bueno Voy a estar haciendo Una televisión Y escogí uno Que viene siendo Dos y medio Por cuatro Y tengo aquí Un foamy negro Un cartón negro Del mismo tamaño Porque esto lo vamos A pegar así Y para la parte De abajo Vamos a ocupar Una tirita Igual de Cuatro del arco Que viene siendo El mismo ancho Pero va a ser Aproximadamente La mitad de esto Y eso va a ser El stand Y esto lo vamos A forrar Con este Por eso es que Este es un poquito Más grande Que este Porque lo voy a Estar porrando Vamos a ocupar Una imagen de revista En este caso Yo agarré esta Puede ser la que Ustedes quieran Y bueno A ver si Como que si Esa es la caricatura Que la niña Está viendo Y vamos a agarrar Otro cartoncito Y este va a ser Uno que va a ir En esta parte Entonces lo voy a cortar Un poquito Así como si fuera Como media pulgada Y eso va a ser Lo que vamos a pegar Así Entonces bueno Y bueno Ya tenemos Lo que es la base Esta parte Y esta parte Ahora simplemente Vamos a estar pegando Todo Y bueno Ahí tenemos Ya una televisión Y bueno Mis hermosos Si te gustó este video No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Que les pareció Y déjenme saber Si quieren que haya Una habitación También para Chelsea Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Bye Hola Chelsea Que bueno que viniste Nos vamos a divertir mucho Mira estoy jugando A las comiditas Con mi peluche Pero ahora podemos jugar Tú y yo Si vamos a jugar Y tienes la película De Shopkins Si esa película Me encanta ¿Podemos verla? Claro Claro que si Podemos verla Oh Lorita Me encanta esta película Que bueno que te guste Amiga Y que bueno Que pudiste venir Si que bueno Que me dieron permiso Y me encanta Tu habitación Gracias A mi me encantan Los arcoiris Si Si me di cuenta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!